Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día voy a estar haciendo el oil test usando la base de la marca japonesa, K.A.I. Así que bueno, ¡vamos a empezar! Y bueno chicos y chicas, esta base me pidieron mucho, más que nada por las chicas japonesas que me ven siempre me han preguntado y siempre me han dicho que si no la voy a usar o no la voy a comprar o no la voy a probar en sí, como ustedes saben que hago estos videos y pues ya me animé, ya me animé y por fin ya tengo la base lo que pasa es que cuando salió esta base yo ya tenía mi base de Revlon y en ese momento ya no necesitaba otra base porque con la de Revlon estaba muy bien me duraba, me cubría bien y no tenía algo negativo para esta base entonces dije yo, entonces ¿para qué me voy a comprar más bases si ya tengo esta? En ese momento ya no lo compré porque dije ¿para qué más bases? Y bueno, ahora que ya ha cambiado el clima, ahora ya es verano, ya no es invierno entonces todo esto va cambiando otra que ya el de Revlon pues ya la usé, ya se terminó, ya no le sale ni una gota bueno, sí, sí hay gotas para sacar pero ya no hay, en sí ya no hay así que ahorita como pueden ver estoy probando una y otras bases para encontrar alguna base que yo pueda comprar acá en Japón y la puedo usar todo este verano sin tener la preocupación de que se me salga o que si no me está cubriendo entonces ahorita estoy en esa búsqueda de una base ideal para mí para mi cutis que sea una base que pueda comprar acá en Japón por lo que saben ustedes cuando uno está en extranjero y para adquirir productos del extranjero que no sea Japón pues cuesta, una que cuesta y el tiempo y otra que es un poquito difícil de poder anotar los tonos y más cuando es en base esta base no es que tenga tantos colores pero lo que sí he notado es que se han aplicado en poner un color súper, súper blanco no es blanco pero muy, ¿cómo se puede decir? claro, claro, una base clara y eso me llamó la atención siempre yo suelo comprar los colores al menos acá en Japón el color más claro que ponga la marca porque la mayoría de esos colores va con mi tono de piel en esta base me pasó que ese color el más claro que tenía de la base esta pues es demasiado blanco es un color de piel pero demasiado blanco que eso sí es para personas blancas, blancas así que pues en eso sí como que vi la diferencia que ha tenido en esta ocasión esta marca Kate y pues bueno otra que también se me hizo difícil un poquito a elegir mi tono de base para mí porque la que le seguía a la 00 la que era la más clara era el 01 y después 02 y el 02 y 03 es el mismo color solo que el tono rosa y amarillo es la diferencia en sí ahora el 01 y el 02 se parecían mucho y esta base sí se oxida eso sí, sí se oxida ahora en las tiendas es un poquito difícil de poder calcular el tono porque según las luces que ponen a veces es demasiado pobre la luz que no se nota el color o puede ser que sea demasiado demasiada luz que te da desde donde está los cosméticos ponen muchas luces y no se nota bien hay cosas así que a veces yo me tengo que ir a un lugar que haya un espejo pero no tanta luz y bueno entonces está en eso de comprar el 01 o el 02 y al final dije pues mejor que me quede más clara que oscura porque yo puedo calcular o puedo manejar más con una base que sea un poquito más clara que mi tono es mi opinión no hay personas que a lo mejor mejor que sea más oscura que más clara bueno ok entonces esto a las finales yo compré el 01 y la verdad que el color sí es para mí y no está nada mal así que pues en esta ocasión he comprado el 01 ahora si esta base cubre o no para mí la verdad que comparando a la Revlon comparando a la Kat Von D esas son unas bases que me encantan porque cubren de verdad me encanta como cubre a pesar que bueno la de Kat Von D es una gama así alta que pues cuesta y la Revlon a pesar que es de la farmacia o una eh marca pongamos que es económica aunque no es tan económica que digamos pero esa media pues cubre muy bien esas dos bases de las que yo tengo son las que más me cubren y veo que sí es un full es un full pero hay otras como las que las últimas que he estado probando que según dices el que te cubren pero la verdad que no cubría nada ¿no? ahora esta de aquí también la habían puesto como que cubre como que no necesitas concealer y pues eso me llamó la atención y aparte que cuando lo puse en mi mano pues estaba bien pero es otra cosa ya aplicarte a tu cutis ahora para mí para mi opinión creo que no es full es un medio medio más o menos de verdad un medio porque para mí no me ha cubrido todo y eso que ahorita me pueden ver así y van a opinar pues si está cubriendo se nota que sí y eso es porque yo usé mi polvo no traslúcido ese sí tenía colorcito y bueno les voy a dejar la imagen que es este de aquí de la marca Chacot que le hicimos acá en Japón pues ese es el que me he aplicado hoy día si dicen que es una base para cubrir full 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 entonces uno va a decir bueno ok pues no pero la verdad que no a mí no por esa parte no me ha gustado porque pues no es full yo sí necesito ahorita full porque pues no ando bien de mecotes así que quería algo full pero para las personas que no quieren una base así como que se note que tengas base porque hay personas así al menos acá en las japonesas hay personas que quieren a lo natural todo entonces para esas personas pues está bien ¿no? pero si quieres un full pues no 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 te lo recomiendo si es que quieres a media no te importa que sea media que te vas a aplicar tu polvo y pues quieres este acabado pues ok pero un punto si quiero decir sobre este del como cubre y todo siendo una marca japonesa para mí que sí está cubriendo muy bien porque hay otras marcas de base japonesa que esas sí digo pues que está cubriendo esto así que por eso pues en eso sí en eso sí y pues les cuento que en sí desde que me he aplicado ya pasó como unas dos horas y solo son unas dos horas y es aquí estoy dentro de mi casa así que no estoy en un ambiente como para sudar y sentir calor que ahorita está aquí en Japón y pues para las dos horas está bien y creo que dos horas no es nada así que así que de aquí nos vemos a unas tres horas más que ya serían las tres de la tarde más o menos y vamos a ver cómo va a avanzar esta base hoy día pues ahorita ya voy a salir me voy al carro que ahorita seguro que está quemando porque ahorita acá en Japón hace un calor de verdad así que vamos a ver cómo va con esta base y sigan viendo ok pues ahora ya son las cinco de la tarde y lo que yo he notado es que en esta área como que sí se está se ha acumulado y se ha corteado y en este lugar también y en sí la base aún está pero como que en estos lugares no me está ayudando mucho en sí y acá también un poquito se ha salido pero los otros lugares como aquí en esta área esta área de aquí como que aún está la base incluso acá también así que pues voy a ver unas tres horas más para ver cómo va quedando esta base así que vamos por unas tres horitas más bueno la hora de ahorita es esta y pues la verdad que ahorita como pueden ver ya casi toda esta área de aquí como que ya no tengo base ahí está a la hora de las cinco creo que a las cinco es que me he hecho un poquito de polvo para retocar pero la verdad que ya no no duró tanto en sí y si ha salido una forma que no me gusta la verdad hay bases que sí se sale pero no de esta manera como que solo como que se ha metido dentro de los poros y ya y ahí terminó así que pues bueno esta base en sí no es que te prometa una larga duración ni nada solo que le hicieron propaganda que tenía una cobertura buena y pues nada más o sea no es que que te que te prometa como que larga duración así que pues ok no esto pues no tengo nada que pedirle o dar en esta base porque la verdad que no no hice nada de larga duración y nada solo que solo dice que te cubre y nada más pues no entonces es que la verdad que esta base pues creo yo que para verano no es una base para verano a lo mejor en invierno me pueda durar más puede ser que sí pues bueno cada uno tiene diferentes cutis creo yo y es por eso que es diferente el trabajo que te hacen las bases al menos en mi cutis que es mix y ya tirando para grasita es este el resultado y la verdad que pues también como que no me ha gustado mucho la base yo pensaba que iba a ser una base mucho mejor y eso que creo yo que me gusta más esta de aquí que es de la misma case y tiene el efecto que cuando la usas con acabado es casi mate porque el acabado según ahí dice polvo que en sí no es polvo pero es como un medio mate y anteriormente la he usado así que comparando con esa esta de aquí me gusta más que la de esta vez así que pues si quieren probarla las pueden probar porque como digo no todos tenemos el mismo cutis no todos reaccionamos igual a lo mejor a mí no me funciona pero a ti te puede funcionar así que pues bueno si es que eres de la misma de la misma de la misma cutis como yo que aparte que tengo la cutis mixta y ya tirando para la cita en este verano y que tenga muy profuncionados los poros como los míos y que tenga cosas así como que tengas rojizo y todo eso si todo es igual a lo mejor te va a funcionar igual como me está funcionando a mí o sea no me está funcionando como yo quería así que bueno pues ojalá que le haya gustado esta reseña y creo yo que voy a seguir buscando otras bases pero ya no quiero buscar más marcas de acá de Japón para ver si hay alguna que me guste y que la pueda comprar acá en Japón porque me va a salir mucho más económico comprarla aquí que comprarlo por internet así que bueno voy a seguir buscando alguna otra base de poder encontrar alguna base que me funcione en este verano así que bueno ojalá que otro día te pueda ver por aquí y pues si aún no estás suscrito o suscita a este canal te invito a que te suscribas y también que me sigas en mis redes sociales y bueno ¡Másale! ¡Másale!